Bueno, estamos ya, Claudia, a pocas horas de conmemorar este día tan importante, el Día de Todas las Madres. Aquí en nuestro país lo celebramos, por supuesto, cada 10 de mayo. Y ya muchos niños se están preparando para honrar a sus madrecitas, por supuesto, con actos en los colegios y escuelas, con tarjetas, con rosas, con regalos, por supuesto, para hacer alusión a esa ardua labor que ustedes como mamás hacen. Así es, y bueno, y agradecemos también a producción de TN23 por este promo que ha realizado para estas fechas, precisamente en donde han colocado diferentes fotografías de todas las mujeres que tenemos la dicha de ser mamás y que formamos parte de TN23. Y como tú ya has indicado, los diferentes colegios, centros educativos ya se encuentran preparándose para darles sorpresas. Ese desayuno que se tiene previsto exactamente el día de mañana para todas las madres, para que disfruten de todos esos actos que en realidad nos hacen reír demasiado, las ocurrencias y los bailes de los niños que también nos dan mucha ternura. Yo ya también ya me estoy preparando para un año más, disfrutar del acto que mi hijo me tendrá preparado, que no me quiso decir, me dijo que era sorpresa. Tan lindo. Vamos a esperar esa sorpresa. Ya está preparándose también, Gustavito. Bueno, y como todos tenemos estos detalles, estos niños ya están preparándose, no desde ahora, sino de días antes, semanas antes, se preparan con todo lo que van a realizar para sus madrecitas el 10 de mayo. Así que José Martínez tiene todos los detalles, la información, por supuesto, aquí en TN23 esta buena noticia, un día antes del día de todas las madres guatemaltecas. Adelante, José, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, compañeros de Estudios Centrales? Muy buenos días, efectivamente nos hemos trasladado a otro punto de la ciudad capital, estamos ahora en el Liceo Educativo Americano. Acá, pues, como ustedes podrán observar, ya los niños de este lugar se están preparando para agradar a sus madrecitas. Ya, recordemos, mañana se celebra el Día de la Madre y quisimos venir a ver cómo ellos con sus propias manos están elaborando los regalos que le van a dar a las señoras el Día de la Madre. Me encuentro aquí con algunos de ellos, vamos a entrevistarlos porque ellos tienen un mensaje especial para su mamá este día. Bienvenido, ¿cuál es tu nombre? Ángel. Cuéntame, Ángel, ¿cómo estás haciendo el regalo para tu mamá? Con mucho amor para ti, mami. ¿Y qué le vas a regalar? Una manta y otras cosas como una bolsa y cosas y una tarjeta. ¿Y qué es para ti y tu mamá? Es para mi mamá. Porque la quiero mucho. Te amo, mami. Bueno, vamos a, un aplauso aquí los compañeritos van a darle un aplauso a nuestro amigo. Vamos a entrevistar, vamos a entrevistar a algunos de los demás compañeritos. Bienvenido, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Te toca a Andy. Andy, contame a Andy, ¿cómo estás? Andy, no. ¿Cuál es tu nombre? Pablo. Pablo, contame, ¿qué le vas a regalar a tu mamá? Una manta y una bolsa. ¿Y qué le dices a tu mamá que nos está viendo por la televisión? Te quiero. Ah, ese es el saludo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Aquí vamos a movernos por algunos de otros lados. De hecho, todo el salón tiene una decoración muy especial. Si ustedes pueden observar este cartel gigante que ellos han realizado esta mañana para poder agradar a sus madres en este día tan especial, el 10 de mayo. Muy especial para todos los guatemaltecos. Vamos a acercarnos aquí con otro de los alumnos del Liceo Educativo Americano. ¿Cuál es tu nombre? Andy. Contame, Andy, ¿qué le quieres decir a tu mamá en este día? Estoy nervioso. ¿Estás nervioso? No, se quitan los nervios. ¿Qué le dices a tu mami en este día? ¿Te la tiene mucho? Un poquito. Ajá. ¿Y le mandas un saludo especial por este día a la madre? Sí. Bueno, vamos a movernos acá porque también ahí tenemos la presencia de algunas damas por acá que desde que venimos, ellas nos dijeron que querían hablar a la televisión. Así que vamos a empezar por acá. Bienvenida, ¿cuál es tu nombre? Rebeca Zunan González. Rebeca, contame, ¿qué le estás haciendo a tu mamá? Le estoy haciendo una manta y una bolsa. ¿Cómo te ha costado hacerlo? ¿Cómo lo estás haciendo? Le estoy haciendo cosiendo y también con unos materiales que no sé qué son. Contame, ¿cuántos días llevas cosiendo la mantita que le has regalado? En como unos cuatro o cinco días. ¿Qué le quieres decir a tu mami en este día? Le quiero decir a mi mami que la amo mucho y que la quiero por todo lo que me dice. Bueno, muchas gracias. Seguramente ella está viendo ese saludo especial y tenemos aquí a la última de nuestras invitadas especiales el día de hoy. ¿Cuál es tu nombre? Daniela García. Dani, contanos qué le estás haciendo a tu mamá y qué le quieres decir en este día tan especial. Le estoy haciendo una manta y una bolsa y que la quiero mucho y que le mando un abrazo y un beso. Muchas gracias, Dani. Así como estos cinco pequeños que ustedes están observando, esto se repite en muchos colegios, muchas escuelas a nivel nacional. Seguramente usted recordará esos trabajos manuales que con tanto amor le hacía a su mamá, a su señora madre en este día tan especial. Pero tenemos acá a las responsables de que todos estos regalos queden muy bien hechos para poderlos entregar el día de mañana. Tenemos aquí a dos de las docentes, a tres de las docentes que están esta mañana. Quiero que me comenten, bienvenidas, cómo es que ustedes han trabajado. Es un trabajo muy especial, es un trabajo que requiere de paciencia porque son niños pequeños. Yo quiero que me comenten cómo ha sido esta labor y preparar toda esta organización para el día de mañana. Bueno, pues nosotras nos hemos preparado con una planificación, hemos elaborado poco a poco los materiales de los niños, han trabajado junto con nosotras. Están trabajando lo que son las mantas de costura, bordado español, trabajaron bolsas con floreado, elefantes y elaboraron su tarjeta manual. Nosotras hemos preparado con un acto especial para el día de mañana, que es el Día de las Madres, en una celebración grandísima para las madrecitas lindas del Liceo Educativo Americano. Gracias, señor. ¿Cuál es su nombre? Dulce Gutiérrez. Tenemos aquí, gracias, señor Dulce, algunas de las otras maestras. Yo quiero que ustedes me comenten cuántos alumnos hay acá y qué grado se imparten. Pues, en parte desde prekínder hasta sexto primaria, contamos como con 50 alumnos. La verdad, los invitamos por si quieren participar aquí en el colegio. El día de mañana vamos a estar en el Jesús Resucitado, celebrando a todas las madrecitas. Muy bien, muchas gracias. Y ya para finalizar, tenemos acá otra de las docentes encargadas de estos pequeños. Yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo es la misión de formar a unos niños tan pequeños como ellos? Estamos viendo que no pasarán tal vez de los seis o siete años. Bueno, sí. Primero es un gusto trabajar con ellos, porque así como nosotros les impartimos a ellos la educación, ellos también nos aportan a nosotros lo que es el amor y nosotros aprendemos cada día un poco más de lo que es la vida con ellos. Y así como ellos también nos enseñan demasiado a nosotros y pues creemos que como docentes y como unas futuras maestras, como unas grandes maestras, les queremos enseñar a ellos un gran futuro. Y pues desde ya enseñándoles los valores y a exhortarlos a que quieran y amen a su mamá y que la valoren, ya que mañana es un gran día especial y pues que ellos den lo mejor a sus padres, especialmente hacia sus mamás. Gracias, señor. ¿Cuál es su nombre? Lisbeth Hill. Muchas gracias, señor Libby. Pues aquí, como estas tres docentes, hay algunas otras que ya se han retirado porque les han dado algún tipo de descanso, puesto que mañana tendrán actos especiales para servir al ser más especial de la casa. Ustedes lo tienen acá en pantalla, estos pequeños, con tanto amor, realizando estos pequeños regalos que son sencillos pero que son los más valiosos para las madres en este día tan especial. Con este saludo para todas las madrecitas en su día, pues nosotros nos despedimos de este enlace desde la colonia La Florida, en la zona 19. Y lo tienen ustedes en pantalla, un saludo especial para las madres de estos pequeños y por supuesto para todas las madres de Guatemala. Compañeros, retorno con ustedes a los estudios centrales. Muy buenos días.